El valor que tiene es brutal, no solamente el hecho de que te compre, te da algo de dinero, que al final no te vas a hacer rico, es que te valida el modelo, que tienes buenos KPIs, que además eso te puede permitir luego conseguir algo de financiación, vas haciendo tu modelo en base a ese cliente y luego él explota tu viralidad. Entonces, hacer mucho guerrilla, que intrínsecamente pensarías que es una pérdida de tiempo, porque no es escalable, realmente es lo que hay que hacer, porque es escalable al final, hoy en día. Hay muchos canales que luego te pueden permitir que crezca. Así que, guerrilla, y más lo tuyo que es personalizable, es que lo puedes enseñar in situ, ¿no? Cómo se hace, cómo se crea. ¿Puedo preguntarles de la mesa? No, está prohibido. No, y pues ya que estamos y tal, como ha dicho Luis, que nosotros no tenemos recursos, aunque quisiéramos, para tener un V en Alemania y tal, y como los tres estáis así en muchos países, la curiosidad es, vosotros tenéis realmente, supongo que estructura en cada país, sí, pero claro, cada país es un mundo, entonces, ¿tenéis realmente deslocalizado todo? No, nada. ¿Y la logística y todo? Nada, desde aquí. Desde Madrid, de verdad. Nosotros desde París... Es que nosotros repercutimos el coste del transporte en... Reputimos el coste al cliente. Y es más caro, por ejemplo, a alguien en Alemania comprar que en España. Claro, claro. ¿Y no es una barrera para...? No. Es más barrera que te conocen menos, quiero decir, en el caso, ¿sabes? Más que, o sea, nosotros, la gente que nos compra desde países que fuera es porque nos conocen. Entonces, es gente que quiere nuestra mercancía porque tiene poca tienda, incluso porque hay tiendas nuestras, pero hay pocas, o porque, bueno, entonces no es inicialmente un... También tenemos gastos de medio gratis a partir de determinada cantidad, con lo cual, bueno, pues te sube el ticket y encima pues la gente lo consigue, pero no, servimos desde aquí. El problema, cuando tú has hablado del problema de deslocalizar los stocks, ese es el problema. O sea, deslocalizar un stock es un problema, tienes dos o tres centros, tienes que gestionarlo, no puedes poner a venta la mercancía, si quieres venderlo todo tienes que empezar a unificar, ¿sabes? Es un tema bastante complejo el deslocalizar, tienes que tener un volumen grande para poder pensar, pero bastante grande para poder pensar.